Noticias insólitas del mundo, capturan una serpiente coral en un aparcamiento de un hipermercado francés. Una serpiente coral de 45 centímetros de lingüitud y mordedura mortal fue capturada en el aparcamiento de un hipermercado de Joubinac, al oeste de Montpellier, al sur de Francia. Una clienta que iba a recuperar su coche se llevó el susto de su vida al descubrir esta serpiente, llamada Micrurus, de color rojo, naranja y negro, que vive en la Amazonia, México y América Central, y cuya mordedura causa la muerte fulminante debido a su potente veneno. El animal podría haberse escapado de la casa de un coleccionista de animales exóticos raros, un aficionado de la ANAC, los nuevos animales de compañía. Las noticias insólitas del mundo con el aguijón informativo.